Muy buenas a todos chiquitillos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a la presentación de todas las armas de Bloodborne En este vídeo exclusivamente vamos a hablar de las armas de mano derecha En el próximo que subirá a continuación hablaremos de las de mano izquierda Y en un futuro, cuando salgan los DLCs con las nuevas armas, pues haré lo propio En un vídeo mano derecha, en otro vídeo mano izquierda Voy a dar mi opinión sobre cada arma, si es mejor en PvP, PvE, en fin, como llevo haciendo hasta ahora Pero dado que este juego tiene menos armas, que los que ya vamos acostumbrados en la saga Souls Las voy a poder explicar un poquito mejor Como digo siempre bajo mi punto de vista, lo mismo a mi no me gusta un arma que a vosotros os encanta Pero más o menos para que tengáis una guía por la que seguir La ubicación de las armas si es algo que voy a dedicar un vídeo exclusivamente a conseguir todas las armas para que las veáis Así que simplemente este vídeo va a ser para que veáis todas las armas, la forma que tienen, el ser de movimientos y mi opinión sobre ellas Empezaremos entonces por la cuchilla dentada Al igual que el hacha del cazador y el bastón enroscado, son las tres armas que nos dan a elegir al principio del juego Por un lado tenemos la cuchilla dentada, que es el arma digamos estándar, equilibrada Muy útil, me encanta, diría que una de las armas favoritas para el principio del juego El hacha del cazador que si bien a mi no me gusta tanto, si es cierto que es un arma que mucha gente ha utilizado Y muy buena sobre todo por el modo secundario, poniendo el arma a dos manos El bastón enroscado es muy ágil pero se queda atrás, cierto que este arma si que sufre de carencias La cuchilla dentada, tiene este ser de movimientos, como veis ya estaría acostumbrados a él Porque lo habréis visto seguramente en muchos sitios Y como digo es un arma muy pero que muy pero que muy útil y muy versátil Nos puede servir tanto si vamos a fuerza como a destreza, yo la recomendaría 100% Por otro lado, el hacha del cazador, ya arma más enfocada a will de fuerza Es bastante más lenta como veis Pero bueno, tiene como digo el modo a dos manos Que aparte de tener muchísimo rango, tiene el ataque cargado Este, que puede hacer retroceder o tirar al suelo a cualquier enemigo Incluso a jefe como Gascon Bastante útil por este movimiento Yo personalmente me gusta más la cuchilla Pero este arma es muy buena elección Muy pero que muy buena elección Y vamos ahora con la que digo que es el de las tres armas primarias La que más atrás se queda y es el bastón O es bastante ágil, no mucho más que la cuchilla Si bien tiene este ataque que es bastante bueno Pero no creáis que tampoco es la panacea El modo secundario se convierte en una espada de estas tipo Ivy de Soul Calibur Que está muy bonito en cuanto a ver Pero que luego no es tan útil, no quita tanta vida No merece tanto la pena Y en PvP no la he visto ni una sola vez He visto el hacha, he visto la cuchilla Pero esta ni una sola vez Como digo, puede que a vosotros os guste Puede que a vosotros le veis una muy buena arma Pero yo sinceramente no la recomendaría de las tres primarias Continuamos con la lanza dentada Digamos que es la evolución de la cuchilla dentada Como veis yo la tengo mejorada a más 10 Y es el arma que utilizo con este personaje Esta sonicua, aunque no la veáis bien Es el personaje como les he dicho Que me encuentro invencible en este juego Y es con este arma Con lo que lo hago todo Básicamente, escala muy bien Quita muchísima vida Puedes tirarte en un New Game más 8, más 9 Que vas a ir quitando muchísima vida Sucede movimientos Aunque cuando la tenemos así Ya no es tan bueno Es bastante más lenta Y sobre todo el ataque cargado Que es este, ya no es tan bueno Pero quita una barbaridad Es muy rápida Yo me he adaptado muy bien a este arma Y sería recomendable 100%, vamos Es de las mejores Se encuentra en la alcantarilla O también se puede comprar Pero como yo digo Esto voy a hacer un vídeo exclusivo Para que la veáis Vamos a dejarlo así Vamos ahora por la hoja de entierro Curiosamente una de las últimas De las últimas armas que vamos a conseguir Porque la conseguimos matando Al pobre German Es un arma que Es bastante interesante Yo por ejemplo Fijaros, ese de movimiento Es un arma que En cuanto a diseño me encanta Y creo que por eso Le tengo tanto aprecio Y sobre todo por este ataque Porque es bastante útil La veo bastante en PvP Porque realmente en PvE No es tan útil En PvE se queda O por lo menos hay muchas armas Que la superan Pero si es cierto que en PvE La he visto muchísimo Yo no la he probado Pero cuando la veis muchísimo Es por algo Y es porque Tiene bastante rango Que tiene ataque de barrido Y tal Es un arma que podemos ir intercalándola Y en ambos modos Quita bastante Bastante útil Diría que recomendable Recomendable Sin llegar a ser Lo mejor de lo mejor La hoja de piedad Como veis que la tengo mejorada Al más 10 ¿Por qué? Porque es un arma Que digamos Es la favorita En PvP De todo el mundo Os vais a hartar De ver este arma en PvP Es una daga Como veis Bastante rápida Pero lo mejor viene Con su ataque dual O sea Ataque dual Segundo Segundo set de movimiento Como veis Se parte en dos Y ya podéis empezar a atacar Tiene esto Que cuando lo Veis Lo abrimos Y quita Quita bastante No gasta apenas estamina Tiene ataques muy buenos Este es el arma Diseñada Para PvP Es que está clarísimo Y Digamos que en PvE No es tan sumamente buena Porque quita muy poquita vida Pero igualmente Es un arma de la leche Esto es Mil por mil Recomendado Para PvP Que lo sepáis Y si lo veis tantísimo Es por algo Poco más que os puedo decir De un arma tan sumamente ágil Martillo eclesiástico ¿Qué os puedo decir? ¿Qué os puedo decir Del martillo eclesiástico? Es que sinceramente Este arma Digamos que la odio La odio Es un arma que quita muy poco Lo único bueno que tiene Es esto Esto que vais a ver Esto Porque clava a los enemigos En el suelo Y ya está Más o menos como el hacha En modo dual Con el golpe fuerte Pero más lento Fijaros Mucho más lento Se ve superada Por casi todas las armas Es lenta No quita tanta vida Como creáis Incluso yendo una build de fuerza Tampoco quita tanta vida El modo de espada normal Lo único bueno que tiene Es esto Que podemos atacar Para adelante Pero igualmente No tiene daño suficiente Es un arma que aparenta Que va a ser De pure damage Como se dice De daño verdadero Daño al máximo Y luego se queda muy Pero que muy cortita A mi Yo no la recomendaría Creo que es una de las pocas armas Del juego Que yo no recomendaría Para nada Y lo siento Pero es así Espada sagrada de Lugby Bueno Bueno Pasamos del arma que odio Al arma Que me encanta Digamos que mi arma Favorita del juego Aunque aquí no la tenga mejorada Con este personaje Es cierto que me encanta Fijaros también En las estadísticas Los bonos de atributos Eso lo vais viendo Pero que tampoco hace falta Pensar que la hoja de la piedad Siendo un arma de destreza Tenga un S en destreza En escalado de destreza Es obvio La espada sagrada de Lugby De forma De diseño Me encanta La sede de movimiento Me encanta Quita muchísimo más Que el martillo eclesiástico Tiene como veis El mismo sede de movimiento Y encima En modo dual Tiene un rango Que no es normal Tiene un daño Que no es normal Y tiene este ataque Que nos viene muy Pero que muy bien Para derrotar A ciertos enemigos Que se nos pongan Realmente pesados ¿Veis el diseñazo? Si es que es una maravilla Aquí tenemos a Yarlan Diciendo Pero si es que tiene ese arma Es la mejor del juego Que no te estás dando cuenta Para mi La más recomendable De todo el juego Obviamente según En que build Ya vemos es diferente Pero que yo Con Sonicua por ejemplo La puedes probar Y va perfecta Una build de destreza Y con otro personaje Que va a build de fuerza Muchísimo mejor O sea Arma más que recomendable Pero mil por mil La Retail Plage Este arma tiene gracia Como veis Es una especie de Digamos De estoque Tiene Mismo serie de movimientos Que un estoque ¿Veis? Y es un arma Que digamos Puede ser muy útil En PvP ¿Por qué? Por eso Igual que los estoques En Dark Souls No hace falta que diga mucho más Tiene un serie de movimientos Bastante ágil Quita bastante vida Yo no me esperaba Que iba a quitar tanta vida Este estoque Y luego aparte Tenemos el modo dual Que como veis Puede también Hacer la función De pistola De cañón y tal Nos puede ser muy útil Para hacer diferentes parries Arma en general Entonces que en PvE No la veo tan útil O se ve superada Por muchas otras Pero que en PvP Es muy interesante Y muy divertida Diría que muy divertida Así que ya sabéis Más o menos Está bastante bien La Chikage O Chikage Como queréis llamarla El arma Porque creo que Todos suspiran Todo el mundo quiere saber Donde se encuentra Todo el mundo la quiere En PvP La vais a ver también A Star Taros Y a mi Sinceramente Fijaros que con este personaje Me he quedado a más 7 Porque no me ha gustado más La Chikage Se encuentra Una vez Eso si lo voy a decir Nos unimos al pacto De los sangreviles En Cainhurst Yendo al castillo De Cainhurst Una vez nos unimos Al pacto Nos dan la insignia Y ya podemos Comprársela a los mensajeros Es una katana Y como tal A mucha gente Le tiene que gustar Lo interesante Es que Gana mucha fuerza A modo dual Pero nos va quitando vida Como vais a ver ¿Veis? Nuestra vida va bajando Cambia el set de movimientos Pero quita bastante más vida Y tiene este ataque Que es muy Pero que muy interesante El problema es que Este arma está muy enfocada A PvP Muy pero que muy enfocada Pero claro Llega un momento En el que cuando te ven usarla Ya se esperan Cuando te ven usarla En el modo dual Se espera la gente Cuando haces así Ya la gente empieza a esperar Empieza a huir de ti Para que cambies Y entonces cuando atacan Y ya está Es como todo El PvP de Bloodborne Es tan malo Precisamente por eso Porque las mecánicas Que siguen Son muy estáticas Siempre es igual Pero bueno Como arma está muy bien Yo la he probado bastante En PvE Y no va mal Está bien Hay armas que la superan Pero está bastante bien Se defiende bastante bien Como digo Es una arma pensada Para PvP Pero ya sabéis Si encontráis a alguien Que sepa Que lleváis este arma Y en cuanto la metáis En modo secundario Se va a esperar Se va a huir seguramente Para que os siga quitando vida Y gastéis Las piernas de sangre Ese es el problema Que tiene Pero muy recomendable Lanza fusil Digamos que la lanza fusil Es un arma muy buena Y enfocada Diría que casi casi Inclusivamente A PvE Casi Aunque vosotros podéis utilizarla En PvP Pero Es un arma que como veis Tiene un set de movimientos Que Que parten para el PvE Seguro Yo de hecho La nueva guía Que estoy subiendo Este arma La estoy mejorando Para el final La recta final del juego Porque escala muy bien En principio Este arma no quita Tanta vida Como acaba siendo Acaba quitando al final Y sobre todo Tenemos Una serie de ataques Como veis Que Nos puede servir Tanto de escopeta Esto más bien Como un trabuco De los grandes Como este ataque Que nos viene de lujo Para muchos enemigos Muy recomendada Para eso Para PvE En PvP No la veo tan útil No se la he visto a nadie Yo si que he intentado utilizarla Y no me ha salido bien La jugada No Como tiene Veis Al no tener ataques Embarrido Te limita un poco Para matar a alguien A una persona Los enemigos del juego Si porque Sabemos más o menos Sus patrones de movimiento Y podemos Podemos darle Donde más le va a doler Pero la gente Que sabe esquivar Y tal No crees que va a ser muy útil Porque Porque no Si no probarlo incluso Con los NPC del juego Y veréis como También nos va a costar bastante Pero bueno Es un arma Más que recomendable El destacador Que intente darle una oportunidad Porque de diseño Es lo mejor Que he visto En cualquier Souls Creo Fíjate que arma Más bien hecha Pero luego Se queda un poco corto Yo esperaba Que fuese un poco Como la Como las garras Que vamos a ver a continuación Pero no es tanto Así ¿Veis? Es un arma Que bueno Su ataque secundario Tampoco es que sea la leche Este ataque Si que puede resultar Bastante interesante Pero es que ¿Veis? Esto es el único uno que tiene Pero tarda demasiado Es que Esto es lo que yo creo que vi En el juego Que me hizo Me hizo pensar Que iba a ser la leche Pero luego no es la leche Lo cargas Y pegas un pedazo De ataque Pero claro Se te quita Por un lado Se te quita El modo dual Y por otro lado Con todo este tiempo De casteo que tiene ¿Qué persona En PvP Nos lo va a esquivar? Es decir Es que es así En PvP Ciertos enemigos Podrías hacerlo Está muy bonito De ver Pero muy poco útil Realmente Y es lo mejor Que tiene este arma O sea que se queda Ahí En un arma Con un diseñazo Con un ataque muy fuerte Pero que no le vaya a sacar Utilidad Si queréis probarla Yo como digo La mejoré a más 5 Porque quería Intentar darle una oportunidad Más allá de lo que se ve Pero no ha sido Del todo Interesante El Tronitus Un arma que me encanta Es bastante rápida Como veis No es tan lenta Como en un principio Parece ser Tiene un ataque Bastante interesante Sobre todo este fuerte Y de barrido Y encima la podemos imbuir Durante un tiempo En En electricidad Los ataques Como veis son lo mismo Pero es eso lo interesante Que tiene Así no hace falta Llevar papel De Eléctrico Ni nada Por el estilo Porque ya con este arma Tenemos durante unos segundos Esa electricidad Y quita bastante Quita bastante PVP Bastante útil Yo lo he visto He visto bastante gente Con este arma Y se defiende muy bien Es un arma digamos Que estándar No es la leche En cuanto a daño Pero se defiende muy bien En ambos sentidos del juego Aparte está interesante Y tiene daño eléctrico Más completa Creo que no la podéis conseguir Bastante interesante este arma Y aparte no la conseguimos En los primeros compases del juego Nos quedan dos armas La rueda de Logarius Y la garra de bestia Vamos primero a la garra de bestia El único arma que vamos a encontrar Solamente En la mazmorra del caliz Arma digo normal Luego están las otras Que ya son armas Versiones diferentes de armas No mejores Simplemente con atributos diferentes Que también haré un vídeo sobre ellas Pero que veréis como tampoco es para tanto Este arma La única que se consigue Creo que en el caliz Del afligido Loran Es un arma muy interesante de ver Porque como veis Tiene este ataque Pero lo guay Es hacer así Y empezar a atacar ¿Veis? Tiene un set de movimientos Muy interesante Aparte En un blood of the secret Ya lo veréis Estoy diciendo que voy a Voy a hacer muchos vídeos A continuación Pero es por eso Porque son muy específicos Con ciertos objetos Estas garra ganan bastante Pero bueno Deciros que tiene un set de movimientos Bastante interesante Porque no le vamos a atacar Y no paramos Que hasta tampoco esta mina Que es que es una maravilla En PvP se defienden muy Pero que muy bien Pero sobre todo en PvE Son muy divertidas de llevar El ataque este No sabéis lo bien O lo útil que resulta ser Para todo en general De que estamos atacando Cambiamos Hacemos así Seguimos atacando Vamos a cambiar para terminar Y le pegamos a alguien Lo desestabilizamos un poco Miren es muy útil Y está muy interesante Y sobre todo el gritito este que hace Queda muy bien Está bien Está muy bien Está muy recomendable Son las últimas que estoy probando En PvP Y está bastante bien Y vamos por último A la rueda de Logarius Este arma que Creo que me haré al final Un medio speedrun Con este arma Porque Vamos Es para Un arma pesada Como veis Con un set de movimientos Bueno Pues ya Os podéis hacer una idea Es que no sé ni como explicarme Este arma Luego se vuelve así Como veis Si quiere Ahí está Está bastante interesante Este arma Muchos la han llevado Yo la quiero llevar Yo como digo Me haré un medio speedrun Porque merece la pena Quita bastante vida Después de todo Para ser un arma Que parece una tontería Quita muchísima vida Un arma contundente Ahora en PvP No lo intentéis Porque Porque no tenéis rango Apenas Claro Con mucho barrido Que haga No tenéis rango Y ese es el problema Si acaso el ataque este Pero es que ni aún así Porque es rápido Carga y es rápido Pero os vais a quedar Simplemente con ese ataque Ahora en PvE Esto es una risa Este arma es una risa En PvE Y por ahora De armas de Como veis De mano derecha Salvo Próximos DLC Como digo Hasta ahí bien Como digo Características de armas O Atributos que van subiendo Escalados que tienen Ya la vais viendo De tal y cual Luego Cuando la llegamos a más 10 Esos atributos suben Como siempre Pero ya sabéis que suben En función de lo que tengamos Es decir Si aquí tenemos un DE Va a subir un poco A C Seguramente en fuerza O a D Seguramente En destreza La cuchilla Pero básicamente Sigue así Las historias No hace falta ni que las cuente Porque ya las vamos a ver En el lore Y propiamente dicho Así que poco más queda que comentar Sobre todas las armas De mano derecha Estas son todas las armas Que existen ahora mismo En el juego Salvo DLC De brazo derecho Son todas estas No hay más Por ahora no hay más El próximo vídeo Que voy a subir a continuación Será Ya para ver Todas las pistolas Todos los recicladores Escudos Hay poquitas Pero tienen más juego Vais a ver por qué tienen más juego Así que poco más Yo me quedo aquí Con la señorita Yarnam Rezándole a A ver Y nos vemos en próximos vídeos Hasta otra